Si yo fuera protestante por un día A la madre de Jesús yo atacaría Desobediencia y pureza dudaría Y unos cuantos hijos también le pondría De la verdad yo siempre renegaría A Jesús en el altar lo negaría Su presencia en el pino y pan no aceptaría Y con gusto la galleta y el jugo comería Hacer milagros a Dios obligaría Me la pasaría hablando pura herejía Si fuera necesario la palabra torcería Con tal de deshonrar la santa eucaristía Con tal de deshonrar la santa eucaristía Seguramente mi alma se perdería A la primera éxodo 24 yo ando en de día Y sin dudar a todos los católicos abusaría A la primera éxodo 24 Mejor no soy protestante Del rebaño de mi Cristo no me voy Yo soy de la iglesia militante Y por Jesús yo todo lo doy Mejor no soy protestante Porque yo amo a la Virgen María Para mí el rosario es muy importante Y sin mi madre yo me perdería Si yo fuera protestante por un día A la madre de Jesús yo atacaría Para mí el rosario es muy importante Y sin mi madre yo me perdería ¡Buen frío! Tú sabes muy importantes Pero tú eres muy importante Tú eres muy importante Pero tú eres muy importante